Buenas tardes pasión y las palmitas arriba vamos, así, 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 vamos Saludito para toda la familia de la banda Che, Calisma Mami Soy un muchacho triste, sin tu cariño, anda buscando olvido Por no llorar, tiempo da razones A ti te digo, que me deje de quedarte hasta la muerte para que más Y las palmas arriba, va, hey Corrocho en las cantinas, paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción, que no pude nunca, que seas mía Se me reía la vida y eso lastima mi corazón Si que te amaré, si que te amaré, si que te amaré mi amor Si que te amaré, si que te amaré, si que te amaré mi amor Saludito para toda la gente de Comodoro, a toda la gente de la tribuna Y las palmas arriba, hey Calisma Mami Y que la cuenten como quieran, somos Calisma Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Que no pude nunca Que seas mía Se me veía la vida Y eso lastima mi corazón Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré mi amor Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré mi amor Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Mataste mi amor Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor